Primero en la caseta de Costa Rica Bajaron un compa balazos El otro lo atravesaron Y prendieron un carro allá para acá Un trailer Y estoy mero en la caseta de Costa Rica Aquí estamos A ver que Dios dice Es no, maybe I don't know Can you remember A ver que Dios dice A ver que Dios dice A ver que Dios dice